¿Qué es el segundo periodo del año 2020 para el grado cuarto? Los criterios de evaluación, seguimos teniendo lo de comprender, analizar y resolver guías de aprendizaje, seguimos con las técnicas de evaluación, la evaluación, la auto-evaluación y la co-evaluación. Bien, esta guía viene estructurada de la misma manera en el cual viene definido el área, el número de horas, el aprendizaje que se busca por los estudiantes, la conceptualización y apropiación del conocimiento. En esta primera parte tenemos el área de ciencias naturales y educación ambiental, el cual buscamos que el estudiante analice y explique la anatomía, fisiología y cuidados de los sistemas funcionales del ser humano. Bien, en esta ocasión tenemos la oportunidad de repasar el sistema excretor. En primera instancia, la excreción en las plantas, viene en la parte de conceptualización, cómo es la excreción en las plantas, cómo usan las glándulas, los estomas, los tubos latisíferos. También en los animales, cómo el sistema excretor está compuesto ya sea por nefridios, los tubos de malpigui o por riñones. Ahí hay unas ideas claves para que tengan en cuenta. Luego viene la excreción en el ser humano. Tenemos un dibujo ahí en el cual se puede identificar cuál es el sistema excretor en el ser humano. El caderno está compuesto por riñones, ureter, la vejiga y la uretra. Está la explicación del riñón, cómo está conformado el riñón, por el ureter, por la corteza renal, por la arteria y la vena renal, por las pirámides renales y la cápsula. Viene la explicación de cada uno de los órganos. Luego encontramos el taller en el cual el primer punto es que colorea las hojas que contienen las estructuras que las plantas utilizan para eliminar sus desechos. Adicional a eso, escribe sobre las líneas su función. Eso está en las ideas claves en la parte de arriba. Como segundo punto, encontramos relación a cada ser vivo con los órganos de la excreción. Encontramos la avispa, encontramos el oro, encontramos el caracol y encontramos el cabal. En el tercer punto, escribir los nombres del sistema excretor. Ya en la página anterior, en la conceptualización, está la explicación. Como último punto, en el cuarto punto, está el crucigrama, en el cual nos dan unos conceptos y nosotros tenemos que identificar sobre qué órgano del sistema excretor se está refiriendo para organizar el crucigrama. Para terminar, tenemos una actividad de ciencia, tecnología y sociedad que es de los robots en la medicina. Lo tienen que leer muy bien para que entiendan cómo en la medicina actualmente se está utilizando robots exploradores, en cirugías, en endoscopias, en fin. En este cuadrito que está en esta parte, encuentran tres puntos para resolver en el cuaderno en el cual el primero es que si tú estuvieras enfermo y el médico te sugiere hacerte una revisión médica con un robot explorador, ¿lo aceptarías? Entonces justificas la respuesta. Después, en el caso de que necesitaras una cirugía, ¿aceptarías que te operaran con un robot cirujano? Y una última, averigua qué son las endoscopias. ¿Crees que esta técnica ha ayudado como punto de partida para la creación de otros robots exploradores? ¿Y por qué? Al finalizar naturales encontramos el área de ciencias sociales. Buscamos que el estudiante, primero, explique el origen de los principales grupos humanos, sus características y su trascendencia en la historia. Como segundo, que el estudiante valore la vida y las normas que generen respeto y conservación de la paz. Y por último, que el estudiante aprenda formas constructivas de relacionarse con los demás. Entonces, en la primera parte vamos a ver una temática de historia en el cual son las causas de la expansión europea. Van a leer cuáles fueron las causas. Entonces tenemos un cambio de mentalidad, la explicación, los intereses económicos, los cambios sociales, los cambios políticos en España. Viene el taller, esto viene relacionado con la temática anterior, que el primer punto es chulea, pon un chulo en la respuesta adecuada. En el segundo punto, une con una línea cada ilustración con la situación. Entonces tenemos cuatro dibujos, cuatro conceptos, entonces lo van a unir. Y por último, en tu opinión, ¿cuál es la razón más importante para la expansión europea? Y explica la respuesta. Al terminar historia encontramos democracia en el cual vamos a tocar el tema de los derechos de los niños en Colombia. Entonces, escribí un recopilado de los 10 principales derechos de los niños en el cual fue aprobado por la ONU, es decir, la Organización Mundial de los Derechos Humanos. Entonces encontramos el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la identidad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la protección, el derecho a la recreación y esparcimiento, el derecho a tener una familia. Entonces leen muy bien cada uno de los derechos de que se trata. Y en el taller, primero van a realizar un dibujo en donde represente los derechos de los niños. Solo un dibujo en donde represente todo. Listo. Y en el segundo van a mirar esta imagen y me van a decir cuál es el derecho que se está representando en ese dibujo. Veo la naturaleza y una niña pues ahí abrazando el arbolito. Al terminar esa sección entramos con Cátedra de la Paz. Con Cátedra de la Paz vamos a ver un cuento que se llama Julián aprende las consecuencias de enfadarse. Recordemos que nosotros en Cátedra de la Paz estamos aprendiendo valores respecto al trabajo en equipo, el respeto hacia los demás. El autor es Silvia García. La CEA es a partir de los cuatro años y los valores que se están fortaleciendo es la ayudar y el aprendizaje. Entonces lo van a leer y por último realizan el taller en el cual, primero, cuáles son los personajes del cuento, segundo, cuál es la idea principal del cuento, tercero, cuál es la enseñanza del cuento y por último, a través del cuento Julián aprende las consecuencias de enfadarse, cómo relacionamos los valores de humildad, bondad, no juzgar por las apariencias en relación con el derecho a la vida. Cómo relacionamos este valor con los valores de humildad, bondad, no juzgar por las apariencias. En competencias ciudadanas, como la temática de todo el periodo es autocontrol y conducta, vamos a ver este cuento que se llama El árbol gruñón. Si miramos el dibujo se ve que el árbol es bravo, entonces vamos a ver de qué se trata. El autor es de Eva María Rodríguez, las edades, para todas las edades, los valores que se fortalecen es ayudar, la amistad, la tolerancia y la comprensión. Entonces lo van a leer y por último resuelven el taller. Primero, ¿qué entendemos por conflictos en la escuela? ¿Qué pensamos de ellos? Segundo, ¿cómo enfocar la relación conflicto-resolución justa? Tercero, ¿cuál es la mejor forma de solucionar conflictos? Cuarto, ¿cómo deben ser mis actitudes, emociones y sentimientos en los conflictos? Listo, aquí ya terminamos el área de ciencias sociales. Empezamos el área de artística. En el área de artística el estudiante desarrolla la capacidad para danzar, reconocer e interpretar un instrumento musical de los diferentes folclores colombianos. En guías anteriores estuvimos viendo toda la teoría, el día de hoy terminamos teoría para luego realizar ejercicios de pre-danza de los principales bailes colombianos. Entonces vamos a colorear esta primera niña que está bailando y este segundo dibujo que es un tambor. Bueno, viene la explicación de los bailes colombianos, que el primero es el origen de la cumbia colombiana, el segundo etimología de la palabra cumbia, el tercero los instrumentos musicales de la cumbia colombiana, es decir, lo que utilizan para tocar la cumbia, cuarto el traje típico de la cumbia tradicional colombiana, quinto la coreografía del baile típico de Colombia. Y por último, cuáles son los festivales y canciones representativas de la cumbia. Entonces, ¿cuál va a ser el taller? Van a realizar un mapa conceptual con la anterior información sobre la cumbia. Al terminar el área de artística encontramos el área de ética y valores. Buscamos que el estudiante reconozca y explique la importancia de los valores humanos en situaciones que influyan en la convivencia. Vamos a mirar la temática sobre el amor, entonces, ¿cuándo es utilizada la palabra del amor? ¿Qué significa el amor? Y seguido a ello vamos a realizar el taller que dice, primero, decimos que amamos a la naturaleza, a la verdad, a la mujer, entre otras cosas. ¿Pero lo hacemos de verdad? Escribe una reflexión de cómo demostramos nuestro amor por los demás y por la naturaleza y van a colorear estos dibujos. Entonces, en el primer dibujo hay un árbol con un niño abrazado y en el segundo dibujo encontramos las hormiguitas ahí al lado de una planta demostrándose también el amor. Al terminar el área de artística encontramos el área de educación física. Buscamos que el estudiante aplique reglas sencillas en diferentes prácticas deportivas, individuales y de grupo. Primero, van a realizar tres sesiones de cada una y enviar evidencia. Entonces, tenemos nueve ejercicios ahí para realizar. Entonces, los realizan ya treinta segundos cada uno, descansan un minuto, vuelven y hacen otra vez treinta segundos cada ejercicio, descansan un minuto y vuelven y hacen treinta segundos cada ejercicio. Mandan la evidencia. Es decir, tres sesiones repitiendo los nueve ejercicios. Como segundo, van a encontrar una mandala de los deportes, la van a colorear. Se pueden dar cuenta que es muy bonita. Al terminar el área de educación física encontramos el área de religión. El estudiante evalúa su relación con Dios como ser supremo y valora su influencia en nuestras vidas. En esta ocasión, entonces, vamos a trabajar la promesa de la salvación que encontramos aquí. Entonces, como primera instancia, encontramos unos, primero unos conceptos en el cual van a leer y después van a escribir en familia cuáles serían los valores que se necesitan para vivir en familia y con los compañeros. Seguido a ello, un laberinto en el cual van a buscar el camino que deben seguir los niños para llegar al portal de Belén. Entonces, en donde esté tapado el camino no pueden pasar. La idea es que los valores sean valores positivos. O sea, yo no me voy a ir por donde encuentro enfado ni tristeza, ¿verdad? Ni desobediencia porque esos no serían valores positivos para llegar aquí al portal de Belén. Seguido a ello, encontramos un crucigrama de los personajes y fiestas de Adviento. Entonces, van a leer muy bien horizontal, izquierda, derecha y vertical, de arriba hacia abajo. Entonces, terminando el área de religión, encontramos humanidades. En la primera parte de humanidades vamos a ver lengua castellana o español. ¿Qué se busca? Que el estudiante prevé el propósito y las intenciones que de cumplir un texto atendiendo a las necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular. Entonces, en el libro de lenguaje entre textos del PTA que estamos trabajando lectura crítica, vamos a trabajar el desafío 33 y 34. Ahora sí, en español vamos a trabajar sinónimos y antónimos. Entonces, aquí viene la explicación que es un sinónimo, que un sinónimo son las palabras parecidas. Por ejemplo, basura, mugre y suciedad. Todas tienen su parecido. Lento, tardo, pausado. En cambio, el antónimo es lo contrario. Ejemplo, oscuridad, claridad. Hondo, pando. Áspero, suave. Otro, blanco, negro. Liso, arrugado. Bueno, entonces aquí ya venimos con los talleres. En el primer taller, entonces, el primer punto es un crucigrama en el cual en las palabras horizontales le piden unos antónimos con sinónimos. En el segundo, también en las palabras verticales, sinónimos y antónimos. Ejemplo, el primer horizontal dice antónimo de salud. Pues, ¿cuál será lo contrario de la salud? Enfermedad. ¿Cierto? Si aquí dice en palabras verticales el número dos, sinónimo de locura. Sinónimo es parecido. Entonces, sinónimo de locura sería demencia. ¿Cierto? Entonces, escribirían demencia. Luego asocia los sinónimos. Entonces, acabar con cual irá, iniciar con cual, observar con cual. Sinónimos, parecido. Siguiente punto. Relaciona para formar parejas de sinónimos. Entonces, ¿cuál será el sinónimo de regalo? Entonces, obsequio. Así tienen que hacer los demás. Marcan la palabra que no es sinónima. Entonces, tenemos cuatro palabras. Manejar, lanzar, arrojar, tirar. ¿Cuál será la que no es sinónima? Seguido a ello, constituye la palabra, sustituye la palabra destacada en la oración por un sinónimo. No tenemos la oración. La ardilla es un animal ágil y sociable. Entonces, ágil y sociable lo vamos a cambiar por sinónimos. Porque acá me están pidiendo que sinónimo. Entonces, de estas seis palabras, ¿cuáles serían las que reemplazarían? Lo mismo acá. La hormiga es muy trabajadora. Entonces, ¿qué sinónimo podría ser el que reemplazaría la palabra trabajadora? Ahora acá. De regular. Vamos ahora con antónimos. De regular. ¿Cuál sería lo contrario de regular? Irregular, ¿cierto? Entonces, colocarían la letra I. Otra. Tapar. ¿Qué es lo contrario de tapar? Destapar. Entonces, ¿qué iría aquí? Des. ¿Verdad? Entonces, así hacen las demás. Luego, relaciona cada palabra con su antónimo. En esta ocasión es antónimo, lo contrario. Entonces, la van a relacionar. Por lo menos, ¿también? ¿Con quién sería? Tampoco. Ahora acá. Ojo con este cuadro. Ahí les coloqué una observación. Ojo. De izquierda a derecha, amarillo sinónimos. Y rojo, antónimos. Entonces, de izquierda a derecha. Dice, agradable, molesto, grato, apetecible. En el cuadro nos dice la explicación. De las cuatro palabras hay tres sinónimas y un antónimo. Identificalas. Entonces, de izquierda a derecha vamos a leer el cuadro. De amarillo colorea el sinónimo y de rojo el antónimo. Entonces, la primera sería agradable, molesto, grato, apetecible. Agradable, grato y apetecible son sinónimos. Entonces, lo colorearían de color amarillo. Y molesto, que es lo contrario a todo eso. Molesto es lo contrario a agradable. Entonces, sería de rojo. Así hacen los otros cuatro ejemplos. Al terminar la parte de español, seguimos con inglés. Buscamos que el estudiante exprese acuerdos y desacuerdos en conversaciones muy sencillas, en inglés, mostrando respeto por la opinión de los demás. Entonces, recordemos que esta temática ya la venimos trabajando desde guías anteriores, expresiones para pedir disculpas y cortesía. Entonces, está la primera, que es una historieta que van a realizar, traduce la conversación. Luego, viene el ejemplo de frases para disculparte, para disculparse. Uno, lo siento mucho, perdóname. Ahí viene en español, en inglés. Dos, perdóname, no volverá a ocurrir. Entonces, vienen cinco ejemplos de frases para disculparse. Luego, vienen seis ejemplos de frases para dar las gracias. ¿Cuáles son esas frases para dar las gracias? Muchas gracias, thank you. Mil gracias, thank you very much. Muy agradecido, very grateful. Gracias por todo, thank for all. Agradezco todo lo que haces por mí. Agradezco tu ayuda. Taller, primer punto, traduce a español. Viene cuatro ejemplos para que traduzcan a español. Ay, perdón, para que traduzcan a inglés. Tres, agradezco la comprensión, estoy muy agradecido, siento una gran gratitud, un millón de gracias. Lo van a pasar a inglés. En la segunda parte, van a traducir a español. I'm sorry, I am stupid. Entonces, lo siento, soy estúpido. Y así, las otras, las siguientes. Al terminar el área de inglés, encontramos ya el área de matemáticas para diez horas de trabajo. ¿Qué buscamos? Primero, el estudiante dibuja los elementos geométricos de una condición dada. Segundo, el estudiante clasifica los triángulos según los criterios, ya sean lados, ángulos. Tercero, el estudiante caracteriza los diferentes cuadriláteros. Cuarto, el estudiante conoce, identifica figuras planas, rectas y puntos en el espacio que ve. Entonces, en esta ocasión de matemáticas, vamos a ver, vamos a arrancar con las horas de geometría para ver la temática de los polígonos. En esta cuestión, entonces, viene que es la explicación de un polígono, que es una figura plana, formada por líneas poligonales cerradas y su interior. Los elementos de un polígono son lado, vértices, ángulos y diagonales. Un polígono es regular cuando tiene todos sus lados y sus ángulos iguales entre sí. Entonces, tenemos un ejemplo acá, en el cual, ¿cuáles son los polígonos según sus lados? Si es de tres lados, se llama triángulo. Si es de cuatro, cuadrilátero. Si es de cinco lados, pentágono. Si es de seis lados, hexágono. Si es de siete lados, septágono. Si es de ocho lados, octágono. Si es de nueve lados, eneágono. Diez lados, decágono. Y aquí viene la explicación, entonces, ¿qué son los lados? Entonces, los lados tenemos este lado. Los lados es de punto a punto, ese es un lado. Los ángulos, pues, es dos lados. Es la unión de dos lados en el cual me forma un ángulo, ¿verdad? Ahora un vértice. El vértice, este es el punto en donde se unen los lados. ¿Y cuáles son las diagonales? Son los segmentos que unen dos vértices consecutivas. No consecutivas. Es decir, esta es una vértice y esta. Si yo uno esta vértice con esta, eso es un lado. Pero si yo uno esta con cualquier otra vértice, si ya sería una diagonal. El taller. Entonces, primer punto. Señala las figuras que son polígonos y justifica por qué. Recuerde que tiene que cumplir con los criterios que dice atrás. Que tienen lados, ángulos, vértices, diagonales. Entonces, ¿cuáles de estos sí y cuáles no? ¿Por qué? Ahora, dibuja cada polígono en tu cuaderno y traza sus diagonales. Recuerden que las diagonales es, acá hasta arribita, mírenla. Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivas. Entonces, en esta podría, digamos, en esta esquinita, entonces, vamos aquí al frente, vamos aquí abajo. Y ya, sería con esas dos del frente. Porque yo no la puedo unir aquí abajo porque eso ya sería un lado. Lo mismo es, entonces unimos diagonalmente. Por eso se dice diagonales, porque se unen diagonalmente. Bueno, en el área, ya terminando lo de geometría, vamos a ver la parte de aritmética y matemáticas. Entonces, vamos a ver la temática de múltiplos y divisores de un número. Los múltiplos de un número son todos los productos que se obtienen de multiplicarlos por 0, 1, 2, 3. O sea, es la tabla de multiplicar. ¿Cuáles son los múltiplos del 2? Pues 2, 4, 6, 8, 10. Toda la tabla de multiplicar del 2. Los divisores son todos aquellos que lo dividen exactamente. Exactamente. Si es una división inexacta, no es un divisor. Entonces, los divisores son aquellos números que los dividen exactamente. Entonces, acá vemos los ejemplos. Vea, múltiplos del 4, el 0. ¿Por qué el 0? Porque 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Y así sucesivamente. Entonces, 0, 4, 8, 12, 16. Hasta el infinito. Y el conjunto divisor es ejemplo del 18. Entonces, el número 18 tenemos los divisores que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9 y el 18. ¿Por qué son divisores? Porque al dividir, los dividen exactamente. Si nosotros tenemos el 18 dividido en 18, me da 1. O sea, es una división exacta. Si yo divido el 18 en 9, daría 2. Porque 9 por 2, 18. Me da exacto. Si yo divido el 18 en 6, me da 3. Porque 6 por 3, 18. O sea, es exacto. Si yo divido el 18 en 3, me daría 6. Porque 6 por 3, 18. Exacto. Si yo divido el 18 en 2, me daría 9. Porque 9 por 2, 18. También es exacto. Y si yo divido el 18 en 1, pues me da 18. Porque 18 por 1, 18. Recuerden, divisores lo dividen exactamente. Entonces viene el primero, el taller en el cual el primer punto encuentra los divisores de 36. El 1, ¿por qué lo multiplico? Para que me dé 36. El 2, ¿por qué lo multiplico? Para que me dé 36. Ahí ya nos dice 3 por 2, así ya 36. El 9, ¿por qué lo multiplico? Para que me dé 36. O el 6, ¿por qué lo multiplico? Para que me dé 36. Ahora los divisores de 36. Ahí me faltan 3. Ustedes los van a encontrar. Porque ya nos han dicho que el 1 divide el 36 exactamente. El 2 también. El 3 también. Y el 6 también. El 9 también. El 12. Entonces ustedes tienen que encontrar los otros. Recuerden, divisores. Que la división sea exacta. Divisores, división. Divisores, división. Exacto. En el 2. Encuentran los 5 primeros múltiplos de 7. Multiplica el 7 por los 5 primeros números naturales. O sea, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y ya de ahí entonces, ¿cuáles serían los múltiplos de 7? Recordemos. Múltiplos, la tabla de multiplicar. Ahora recuerda que para comprobar los divisores, la división es exacta. Entonces, completa la siguiente tabla. El 10. Entonces, los 5 primeros múltiplos de 10. ¿Y cuáles serían los divisores de 10? Entonces, tienen que realizar las divisiones para que sepan quiénes dividen al 10 exactamente. Luego, en la solución del problema, dice, un zoológico adquirió 30 aves. Si se desea poner el mismo número de aves en cada jaula, ¿cuántas jaulas se necesitarán? ¿Cuántas aves caben en cada jaula? ¿Cuántas respuestas diferentes hallaste? Entonces, hay varias respuestas, no solamente ni una, ni dos, ni tres. Hay varias respuestas para que entonces se encuentren los divisores de 30 y respondan las preguntas. Viene la explicación de los criterios de divisibilidad. Que los criterios, un número es divisible por otro, si al realizar la división entre ellos el residuo es cero. O sea, un número es divisible cuando la división da cero. Entonces, ¿cuándo es divisible en dos? Por lo menos, cuando termina en par o en cero. Ejemplo, 30 es divisible de dos porque su última cifra es cero. Y si yo divido a 30 en dos, me da 15. 15 por 2, 30, o sea, una división exacta. Aquí mismo lo dice, mire, el residuo es cero, es decir, división es exacta. Cuando un número es divisible en tres, cuando la suma de las cifras es un múltiplo de tres. Seguimos con el número 30, vean acá. Es divisible por tres porque dice que al sumar las cifras del 30, tres más cero me da tres. Y tres es un múltiplo de tres porque tres por una, tres. Ahí está bien. ¿Cuándo un número es divisible en cuatro? Si es par, ¿cuándo un número es par? Cuando termina en cero, dos, cuatro, seis, ocho. Eso es un número par. Entonces, un número es divisible por cuatro si es par y su mitad también es par. Ojo, y su mitad también es par. Seguimos con el número 30. 30 no es divisible en cuatro porque es par, pero ¿cuál es la mitad de 30? 15. Y 15 no es par, entonces no se cumple. Vamos a mirar un ejemplo, 40. 40 termina en cero si es par. ¿Y cuál es la mitad de 40? El 20. Y como el 20 es par, entonces el 40 sí es un número divisible de cuatro. Luego, ¿cuándo es divisible en seis? Si es par y la suma de las cifras es múltiplo de tres. Entonces, 30 es divisible en seis porque es par, listo, porque termina en cero. Y vamos a sumar sus cifras. Tres más cero daría tres. Es un múltiplo de tres porque tres por una, tres. Ahora, un número es divisible por nueve si la suma de sus cifras es múltiplo del nueve. ¿Cuáles son los múltiplos del nueve? Después la tabla del nueve. Cero, nueve, dieciocho, en fin. 30 no es divisible en nueve porque tres más cero da tres y tres no es múltiplo de nueve. El tres no está en la tabla del nueve, jamás. Porque lo primero, tres, no es por cero, cero. No es por una, nueve. Se pasó. Un número es divisible por diez y termina en cero. Lógico. Toda la familia del diez. Tres, diez, cien, mil, diez mil. 30 se puede dividir exactamente, según todo lo que vimos acá. 30 se puede dividir exactamente entre uno, dos, tres, cinco, seis, diez, quince y treinta. Y sabemos que exactamente porque al hacer su división no tiene residuo. Entonces, comprende. Para determinar cuándo un número es divisible por números menores que diez, se tiene en cuenta algunas reglas o criterios, como el siguiente. Un número es divisible por seis si es par y la suma en las cifras. Eso ya lo vimos en la parte de atrás. Es decir, que el cuadro de la parte de atrás tienen que tenerlo muy en cuenta para resolver esta tallera. Entonces, treinta y dos mil setecientos sesenta es divisible en sesenta porque es par, claro, termina en cero. Y si sumamos sus cifras, entonces sumimos tres más dos más siete más seis más cero, me da dieciocho. Y dieciocho es un múltiplo de tres porque tres por seis, dieciocho. Viene entonces la guía. Oscar quiere envasar trescientos cuarenta y cinco litros de jugos en botellas, entonces lo resuelven. Viene un segundo que completa la tabla. Tenemos el número cuatrocientos cincuenta en el cual ustedes me van a señalar ahí por cuáles es divisible. Seguido a ello, viene en la anterior tabla, divide y coloca el resultado de sólo los que deben, sólo los que den exactamente y coloca X en el que no es divisible. Es decir, empecemos con cuatrocientos cincuenta, entonces usted lo divide. Cuatrocientos cincuenta dividido en dos, ¿cuánto daría? Daría doscientos veinticinco. Lo escriben, da exacto. El otro, cuatrocientos cincuenta dividido en tres, hagan la división. Eso ya lo vimos en la guía anterior, división. Da ciento cincuenta, copian ciento cincuenta ahí. ¿Cómo es exacto? Lo escriben. Cuatrocientos cincuenta dividido en cuatro, también lo escriben. Así sucesivamente. La idea es que si cuatrocientos cincuenta no es divisible en cuatro, entonces colocan una X de que con ese no. Al terminar el área de matemáticas, encontramos el área de informática. En el área de informática, pues se busca que el estudiante utilice la información y comunicación disponible en el entorno para el desarrollo de diversas actividades, como cuáles, comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda, validación de la información, investigación, entre otros. También buscamos que el estudiante apropie los conceptos básicos de la ofimática, o sea, de la informática. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El hardware y el software. Howard son todas las partes físicas de la computadora. Eso ya nosotros lo hemos visto, como monitor, mouse, teclado. Y el software son los programas con los que trabaja la computadora. Es decir, el Microsoft, el Microsoft es que tiene Word, Excel, PowerPoint. Entonces viene la, viene la, la explicación. Hay, hay unos dibujos en el cual explican, ah, mira lo que les estaba diciendo. Los software son los programas, los programas, Howard, pues las partes de la computadora. Entonces viene la, el taller en el cual dice, escribe cinco ejemplos de Howard y dibújalo. Y dibuja dos. Escribe cinco ejemplos y me dibuja dos Howards. ¿Qué Howard? Las partes externas de la computadora. En el segundo punto dice, escribe cinco ejemplos de software, o sea, de programas. Y dibuja el ícono de Google Chrome. Al terminar eso, encontramos el área de emprendimiento, que ya es nuestra última área. El estudiante reconoce lo que necesita para que un equipo de trabajo funcione y las características de un buen líder para alcanzar las metas comunes. Estamos viendo, estamos finalizando la temática de el liderazgo en la escuela. ¿Qué necesitas para ser un buen líder en la escuela? Entonces, primero, asume una posición de liderazgo. Segundo, bueno, para asumir la posición de liderazgo necesitas, gana experiencia, toma acción, haz una diferencia, haz tu mejor esfuerzo. Entonces, van a leer los conceptos de cada uno y van a desarrollar este taller. Primero, ¿qué significa tener una posición de liderazgo en la escuela? Segundo, ¿qué significa ser un buen modelo en la escuela? Y tercero, escribe tres ejemplos de liderazgo. Muy bien, y ya finalizamos. Entonces, se encuentran la auto-evaluación y la co-evaluación de la guía, en el cual entonces, por favor, teniendo en cuenta los 10 parámetros de la rúbrica, sobre todo la honestidad, la puntualidad, la responsabilidad, para que se coloquen sus notas. Auto-evaluación, los estudiantes, co-evaluación, los padres de familia. Si tienen alguna observación, la escriben para yo tenerla en cuenta para las siguientes guías. Entonces, muchísimas gracias, Dios los bendiga y que les vaya muy bien. Gracias.